Es verdad. Sabía yo que por el counter les iba a despistar, ¿eh? Sí, sí, te lo juro, están perdidos. Valorant, Valorant. Bueno, Valorant también ha jugado, está guay. Te dejo con ellos que les cuentes un poco tanto de Clash Royale como de creación de contenido, como tu paso ahora al teclado y ratón, y que te pregunten lo que tengan que preguntar. El mejor editor. Vale. Bueno, ya no edito, ya no edito. Pero hasta... Mejor editando. Oye, muchas gracias, joder. Qué halagos, así da gusto venir. La verdad. Bueno, pues nada, para los que no me conozcáis, pues hacía Clash Royale, bueno, Clash of Clans, Clash Royale. Luego me pasé a Brawl Stars, porque tengo dos canales, y también a Vlogs en el canal principal. Y poco más. Hoy en día ya he visto que teníais torneo, ¿puede ser, de Clash Royale? Sí. Clash, Fortnite y GT. ¿Y qué tal Clash Royale? Un poco... Bien. Carencias. ¿Qué tal el meta y los mazos? ¿Cómo los lleváis? El meta no tiene nada que ver con lo que se juega afuera. Hemos creado aquí un mini universo. Ah, o sea, habéis creado como vuestro propio torneo con vuestra... Vale, vale, vale. De asco. Y bien, ¿no? ¿Alguna duda? Mucha choza. Bueno. Mucha gafa. Es que las chozas... Todavía se siguen jugando chozas, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Da mucho asco. Nada, bueno. Y nada, ¿qué más estáis dándole? ¿Estáis dándole a Fortnite, no? Bueno, Fortnite nos puede ayudar, ¿eh? Y Clash Royale creo que hoy en día tampoco, pero si tenéis alguna duda, ya sabéis, me podéis decir. Y GT también le estamos dando. Gran Turismo. Gran Turismo, es que creo que jugué en PlayStation 2 al Gran Turismo 3 y en PlayStation 4 creo que fui, no sé si fue Gran Turismo 6 o algo así, es que no sé por qué Gran Turismo van ahora mismo, no tengo ni idea. El Sport. Eso que es, el 7, el 8 o algo así. El 7 creo. El 24. Sí, el 7. El 24, ¿sabes? Llega a un punto como Fast and Furious que no sabes en qué película van, ¿no? Exacto. Bueno, que bueno, que bueno. Se parecen los motes que usamos al tuyo, así que ve. Anaranjito. Está guay, está guay. Lo que pasa que a mí me molaría modificarlo a tema motor, lo que pasa que es un poco más chungo. Sí, ya claro, no te joder. De hecho es que, hombre, de hecho es que echo de menos el rollo ese de entrar en circuito, lo que pasa que ahora con el tema COVID no lo hago. Complicado. Pero antes entraba más al circuito, echa en falta, echa en falta. Qué guay. Lo bueno de Gran Turismo es eso, que si chocas el coche y le pasa algo, pues no pasa nada, ¿sabes? ¿A qué circuitos ibas? He ido al de Calafat y me invitaron al de… joder, el de Aragón. Yo soy de Zaragoza. ¿Montmelo puede ser? Sí, ¿no? No, Montmelo es el de Barcelona. Es de Barcelona, pero ¿cómo se llama? El que está debajo de Casper. Ah, hostia. Empezaba por A, creo. No, 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 ya sé cuál es. Sí, que van mucho ahí los de… MotoGP. Sí, MotoGP. Me sale Aragón, no, algo así, pero ni idea. No sé. Bueno, pues también me invitaron a uno de Murcia, en Cartagena. Lo que pasa que al final, con el tema este, pues se ha alargado muchísimo y lo han dejado para 2021. Ya ves. Joder. Pero sí, sí, circuito he entrado. He entrado alguno más pequeño, pero el más grande que está es el de Calafat. Pero está guapo. Yo creo que Tolosa tiene muchas preguntas que hacer. Yo estoy emocionado, pero no sé qué decir ahora mismo. Preguntadme lo que queráis. Preguntadme, porque yo ahora mismo es que no sé qué decir. En plan de… Estoy preguntando aquí por lo de Fortnite, pero no he jugado a Fortnite. ¿Puedes contar un poco tu trayectoria? Yo y Tolosa imagino que te seguimos hace mucho, pero para la gente que nos está viendo y tal, pues tu trayectoria de 0 a 100. Sí, claro. Fua, yo empecé en 2007 subiendo vídeos de skateboard. O sea, aprendí a editar los vídeos. O sea, era el YouTube este que podías organizar. Que no sé si veíais YouTube en aquella época. Sí, sí, sí. Pero era el YouTube este que se podía organizar, las cajas y podías mover prácticamente todo. 2007. Luego seguí subiendo vídeos de chorradas con los colegas, de skate. Estuve patinando hasta los 15 y 16 años. Lo que pasa es que con el tema del balón mano lo tuve que dejar, ¿sabes? Porque era o el balón mano o el skate. Y lógicamente pues me tiraba más el skate. Luego pues ahí, pues lo típico, 2011-2012 Call of Duty. Ahí empecé a subir vídeos, ahorré lo que pude. Me acuerdo que me compré la primera capturadora, que era la How Pass en aquella época. Vamos, tener capturadora era como el... Sí. Era el fucking boss del barrio, ¿sabes? Literal, porque casi nadie tenía capturadoras. Todo el mundo grababa con el móvil o la pantalla y era lo natural o lo normal en aquella época. Luego pues yo qué sé, Call of Duty, Battlefield, dejé de subir vídeos un año, luego volvía, dejaba de subir y así hasta 2014-2015 que empecé a subir Clash of Clans. Clash of Clans, hasta que salió Clash Royale, luego Clash Royale, dejé de subir Clash Royale, subí Vlogs en el canal principal y el canal gaming pues subía como un poco de todo. Y ahora mismo llevo como desde abril subiendo Counter Strike. Yo te quería preguntar por tu parón también en el canal de Vlogs hace poco. Bueno, hace poco, llevo ya dos meses, ¿eh? O sea, para mí es un logro. De hecho es que ahora mismo me pongo a pensar y lo que subo en un mes entre el canal principal y el gaming son 26 vídeos y en 2018, por ejemplo, fueron los vídeos que subí en todo un año, ¿sabes? O sea, que no estoy en el mismo volumen. Ahora mismo ya he cambiado un poco el chip y no sé, es que parones de... Joder, yo es que estaba aquí en Andorra, bueno, sabéis que vivo en Andorra, y el problema muchas veces es que nadie te puede grabar, luego tienes que buscar un editor, luego tal, y al final pues te acabas dejando. Te acabas despertando tarde, tienes horarios raros. O sea, es como la otra vida que poca gente ve. Porque la gente ve de decir, ¡ostras, tío, sube vídeos! Pero claro, somos personas, al fin y al cabo, pues todos pasamos por nuestros problemas, nuestras cosas en la cabeza, nuestras rayadas, darle vueltas, luego, joder, también influye mucho la vida personal, el tema relaciones, el tema amoroso, y al final pues te acabas alargando y así pues los parones, lo que preguntáis. Claro. Yo quería preguntarte acerca de lo que comentabas, porque tú, bueno, decías ahora que empezaste con Skate, que yo no lo sabía, yo te sigo también desde Clash Royale desde hace tiempo, pero has cambiado, como dices, mucho el contenido, que si Clash of Clans, que si Clash Royale, que si Vlogs, que si ahora Counter Strike, ¿cómo ha sido ese proceso también de cambio de contenido que ha supuesto para ti o para tu audiencia? ¿Qué has visto en esos cambios? Bueno, al final, yo creo que siempre he subido lo que me ha hecho sentir bien o lo que me gustaba. No bien por moda, porque yo empecé a subir Clash of Clans, porque llevaba desde 2013 jugando y lo subí en 2015. O sea, que estuve dos años jugando sin subirlo al canal porque no subía vídeos. Siempre creo que me he movido en cuanto a la sensación que yo quería subir y que me hacía sentir bien. O sea, podía haber subido Fortnite en su día cuando Fortnite lo petaba, pero era un juego que, bien, no le quería echar horas y bien no me gustaba. Entonces, al final he ido moviéndome según lo que he ido jugando. Ahora mismo, por ejemplo, no subo Clash Royale porque no juego Clash Royale. O sea, podría forzarme a subir Clash Royale y mantener una media de visitas en el canal gaming, pero no lo estoy haciendo. Y podría hacerlo porque me daría más visitas. Pero vamos, considero que las visitas son más que nada para muchas veces alimentar tu ego. Es decir, hay gente que dice, bueno, tío, para tener un millón de suscriptores tienes pocas visitas. Bueno, ¿y qué pasa? O sea, al final es lo que te haga sentir bien, ¿sabes? Me he ido moviendo siempre. Pues eso, si dejé de subir Clash Royale, dejé de subir Clash Royale porque no me gustaba. O sea, me empezó a dejar de gustar, empezaron a hacer cambios, tal, no sé qué. Y al final dije, oye, mira, ¿qué es lo que me llena? Hacer vlogs. Grabar, coger la cámara y salir de mi zona de confort, que es un setup al fin y al cabo. O sea, para mí lo fácil hoy en día es grabar gaming. Es facilísimo. O sea, yo en un fin de semana me puedo grabar seis, siete vídeos. Me dejo la semana planificada y ya el resto de la semana no tengo que hacer nada, por así decirlo. En cambio, tú te pones a pensar en hacer seis, siete vlogs en un fin de semana y es casi imposible. Es casi imposible. Te falta tiempo, te faltan horas de luz, te faltan ideas. Busca ideas y allí en Andorra tampoco es que sea eso muy sal para hacer vlogs. Es que en Andorra, o sea, te pones a pensarlo y Andorra, ¿cómo os imagináis Andorra? A ver, yo ya he estado. Montañas, nieve, frío, lluvia, nublado, así todo el día. Entonces, claro, ves un vídeo de alguien que está todo el rato lloviendo y a mí no me expresa lo mismo que estar alguien, por ejemplo, me lo invento, en Los Ángeles que está ahí con el sol, tal, no sé qué, el chill, con los colegas, estás en la calle. Aquí, por ejemplo, es que está lloviendo y no puedes hacer nada, pero nada. Pero aquí no llueve en plan de, no, llueve un poco. No, no, llueve de gotones que casi los puedes coger así, ¿sabes? No, no. Está... Es que es muy distinto. O sea, el tema Andorra, pues sí. Por un lado está bien, pero por el otro lado, para la gente que hacemos vlogs, por así decirlo, es más complicado. Porque la mayoría de la gente que vive en Andorra son gamers. La mayoría, la gran mayoría. El noventa y tantos por ciento son gamers y gente que está grabando en su casa. Y te quería preguntar, porque, bueno, hace poco empezaste en Twitch. ¿Quiero recordar? Sí, sí. He tenido mis etapas. He tenido mi etapa de hacer Twitch, he tenido mi etapa de, yo qué sé, de... Es que toda mi vida, desde pequeño que me daba por los Warhammer, luego me dio por el Scalestrick, luego me dio, pues, yo qué sé, el skate me duró más, pero siempre he sido de etapas. Entonces, ahora mismo le estoy dando más prioridad al contenido en YouTube que a Twitch. Porque para mí resubir directos no me llena. Entonces, prefiero hacerme... De hecho, si te pones a pensarlo, se puede aprovechar. Porque tú haces un directo, cortas el contenido que te interesa, subes vídeos a YouTube y te ahorras el doble de trabajo. O sea, haces un dos por uno. Pero claro, prefiero hacer vídeos, más que nada porque la gente que está en directo, que esté en el directo. Porque si no, luego va a ver el vídeo de YouTube y va a decir, hostia, esto ya lo hiciste estos días en Twitch. Entonces, más que nada por eso. Se me ha olvidado la pregunta, por cierto, me acabo de acordar. No, que solo la pregunta iba dirigida a que cómo te ha ido, si sigues haciendo directos a día de hoy. Nah, ahora mismo cuando nos juntamos el típico de, hostia, mogas, ¿quién? Y yo, eh, yo, ¿sabes? Y ya está. Pero hacía también, streameaba Counter Strike y... Es que es una comunidad difícil, aunque no lo parezca, lo asemejo muy a comunidad un pelín más adulta y un poco más crítica. No es como en el hecho de Forna y que tienes, yo qué sé, me lo invento, 400 niños que son mejores que tú y te están por el chat. Y, ah, yo soy mejor que tú, ¿sabes? Es como, pues, joder, si eres mejor que yo, pues cógete, ábrete un canal en Twitch y ponte a hacerlo. Entonces, al final dejé de hacer directos en Twitch porque le he dado prioridad a YouTube. A grabar, yo qué sé, blogs, yo qué sé, hacer fotos en Instagram, hacer TikToks, subir vídeos en el canal Gaming y ya centrarme en la salud mental de coger, irme al gimnasio, quedar con los colegas, pero sin fallar en mi parte laboral. Que podría estarlo, pero claro, es que para mí Twitch no es estar una o dos horas. Para mí Twitch es estar seis, siete, ocho. O sea, considero que el que es streamer tiene que estar seis, ocho horas en ese rango. O sea, porque estar dos horas... No renta. Que dos horas es muy poco para Twitch, es muy poco. Aún no llegas a tu pico de viewers, por así decirlo. Yo creo que lo óptimo para streamear es eso. Cuatro o cinco horas mínimo. Mínimo. Claro. Es que cuatro o cinco horas para mí, entre que tengo que ir al gimnasio, luego tengo que grabar blog, luego el canal Gaming, luego no sé qué, luego Suprima, luego... Al final no te da tiempo a todas las cosas que quieres hacer en el día y prestarle la misma atención a todo. Porque claro, estar cuatro o seis horas en Twitch es eso, es tener aquí el plato de comida, chicos, voy un momento al baño, chicos, tal, no sé qué. Entonces, es otra vida que yo ahora mismo no quiero vivir. Qué guay. Y en cuanto, una curiosidad que siempre he tenido yo, es que cuando dejaste de subir contenido o has hecho un contenido tan pausado, entre comillas, ¿de qué vivías? En plan, porque... De ahorros. O sea, de... Bueno, claro, porque si no subes vídeos, al final no tienes, por así decirlo... Ingresos. Ingresos. Ingresos, claro. Porque uno de los ingresos principales para un youtuber es el partner, por así decirlo. O sea, no es el principal principal, pero es el motor, al fin y al cabo. El hecho de subir vídeos, monetizarlo, tener marcas, tener sponsors, tener más visibilidad de cara a la gente. Entonces, claro, considero que desde 2018 hasta finales de 2019 he estado casi como dos años en el que... Sí, se puede decir que he vivido de ingresos, más o menos, más o menos, pero sí. Iba por rachas, iba por rachas, pero ya desde este año encontré a mi cámara de editor, que vivo con él en la misma casa, que se llama John. Y gracias a él y a otro editor que tengo también, estoy viviendo. Porque antes consideraba que, joder, editar los vídeos del canal principal, luego tener... Tenía también otro editor anteriormente, pero claro, al final la desmotivación juega un papel muy importante en la vida de un youtuber. Porque si estás desmotivado y no tienes ganas de hacer algo, la gente yo creo que te lo nota, ¿no? Claro. Imagínate que tú estás en Twitch, rayado con tu pareja, rayado con algo que te haya salido mal o con yo qué sé el qué, X, porque somos personas. Al final la gente te nota, la gente te dice, oye, ¿qué te pasa? Tal. Imagínate que eso lo empiezas a arrastrar. O sea, sí estuve como dos años arrastrando cosas que no dejaba atrás, ¿sabes? Es la famosa mochila que llevamos todos encima y hay gente que decide desprenderla y que le da igual. Pues yo la estuve arrastrando dos años. ¿Cómo fue ese cambio de mentalidad para volver a recuperar las ganas y volver a tope? ¿Cómo fue el cambio? Yo creo que es lo que he comentado del tema de los editores. Porque me ayudó mucho mentalmente a liberarme y a no tener que tener la presión de, hostia, grabo el vídeo, tengo que ponerme a editar. Y estaba dos días y medio editando un blog del canal principal. Porque soy muy meticuloso, soy muy minucioso con el tema de los detalles y fijarte en cosas que luego la gente no lo va a valorar. O sea, yo te digo en este vídeo, aquí he hecho esto, este corte, esto, tal, no sé qué, tal, tal, tal. Y vas a decir, hostia, pues yo no me he fijado en eso, me he fijado en la gracia o lo que estás haciendo. Y yo, en cambio, en el tema de edición, pues iba con los cortes. Entonces, claro, es cosas que la gente no llega a valorar. Y claro, el problema de eso es que era muy tiquismiquis. Y al final, pues mentalmente, estar todas las semanas ahí, pum, 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 pasa factura. Y entonces, al final, pues eso, cuando consigues delegar a otra persona el trabajo ese, puedes hacer otras cosas. Y al final, pues he llegado al punto ese de tener dos editores. Y, joder, ahora mismo quizás, si no tuviese editores, tendría que estar editando el vídeo que grabé ayer, que es un 24 horas. Entonces, imagínate, estar hoy, mañana y hasta el lunes no podría publicarlo. Solamente haciendo eso. Porque no iba ni al gimnasio, pedía comida a domicilio, porque no me daba la vida para nada. Y creo que el cambio de mentalidad fue ese. El hecho de poder encontrar las personas idóneas que se ajusten a tu forma de ser. Y con la misma mentalidad de equipo, de ir en la misma dirección los tres. Y gracias a eso, soy persona. Si no, hoy en día, no tengo ni idea. Estaría, pues, volviendo a jugar a balón mano o yo qué sé. No tengo ni idea, no lo sé. Me tendría que haber dedicado a Twitch, por ejemplo. Estar aquí todo el día, o sea, todo el día en Twitch, streameando y jugando a cosas. Es muy importante formar tu equipo como youtuber hoy en día. ¿Cómo, cómo? Disculpa. Es muy importante formar tu equipo como creador de contenido hoy en día. Porque es que si no, te vuelves loco. No, no, totalmente de acuerdo. Porque, joder, hace tiempo era raro que un youtuber tuviese editor. Era como, va, tío, te edita otra persona, ¿por qué no lo haces tú? Y es como, a ver, igual que hay productoras que tienen seis, siete editores para editar contenido para diversas marcas, también un youtuber que es el propio jefe. ¿Quieres ser tu propio jefe? ¿Sabes? Pues lo mismo, ¿sabes? No te da la vida para todo. O sea, lo tomamos a risa, pero es verdad. Al final es que no te da tiempo a editar, a tener que grabar, a tener que jugar, luego tener que hacer otras cosas. Imagínate que tu hobby es ir a pescar. Imagínate que llevas una temporada que no puedes ir a pescar porque estás todo el día grabando y editando. Mentalmente eso te libera. Bueno, y al final algo tan sencillo como irte a tomar algo con alguien. Por ejemplo, tener pareja. O yo qué sé, o lo que te guste, o pasear perros de gente. Yo qué sé, cualquier cosa que te guste, ¿sabes? O sea, cualquier afición, yo creo que para las personas nos viene muy bien desconectar. Y hacer otras cosas. A mí me viene bien estar con los colegas, coger los coches, darnos una vuelta, ir al gimnasio, ver una peli, tener pareja. Todas esas cosas nos vienen bien, joder. Y al final somos personas y tanto como los comentarios de haters que al final te dan más igual. Pero llega un momento que depende de cómo te pille el día y dices, hoy me está tocando la moral esta persona. Yo tenía otra pregunta más y es que a mí me gusta muchísimo desde que la creaste y tal. Y creo que eres uno de los creadores de contenido que mejor la potencia que es tu marca personal. Entonces, a mí me gustaría saber cómo se te ocurrió el logo y el por qué. Vale, el logo... A ver, yo empecé a estudiar una carrera llamada diseño gráfico. Sí. Sencilla. Lo que pasa es que, claro, empecé... O sea, acabé la selectividad, iba a entrar en una carrera. Al final no me gustó ninguna carrera. Luego hice un grado superior, lo dejé el segundo año, empecé a hacer una carrera... Bueno, hice otra selectividad de diseño gráfico y entraban de 90 personas, entraban 15, creo que entré el 13 o algo así. Sí. Empecé a diseño gráfico y conocí a un chaval que era un fuera de serie en el diseño, pero un fuera de serie. De hecho, estuvo trabajando en Nueva York y ya un día yo tenía el logo este que tengo... Bueno, espera, es esta cámara. Lo tengo por ahí que es VZ, que es un logo que me hice en 2013, un alemán. Y dije, hostia, ¿por qué no cambio mi logo? Porque ese logo está como un poco más viejo y me apetece renovarlo. Y me puse en contacto con este chaval y en un principio empezamos a tirar por el logo VZ. Y un día me puse a pensar y dije, hostia, claro, pero lo que diferencia la palabra virus de virus son las dos Zetas. La S de las dos Zetas, lo que le diferencia son las dos Zetas. Y dije, cambia el logo, que no sea VZ, que sea ZZ. Y dije, hostia, pues queda mejor. Dije, hostia, esa es buena. Y al principio el logo no era 100% así. De hecho, a ver si lo puedo enseñar. Tengo hasta el neon, o sea, lo tengo por todas partes. El logo tiene que estar por todas partes. Al final, o sea, al principio el logo era como un poco más corto. Yo le dije, ¿por qué no le estiras la punta? Y si te fijas, aunque el logo no sea totalmente estéticamente regular, realmente regular. Porque de hecho, esto es una caja de 800 por 800. Es decir, que el logo es cuadrado. Aunque visualmente se vea como que es más largo por un lado o por el otro. Pero realmente es cuadrado. O sea, es perfecto. O sea, para mí es un logo que es idóneo. Y nada, lo de la marca personal, pues es que al final, yo qué sé, el logo lo he puesto por todas partes. Pero por todas partes. O sea, desde ponerlo en el espejo del baño a, yo qué sé, en los pop, me hice pop sockets, gorras. Ahora no la llevo porque es que la llevo, tengo como tres o cuatro gorras porque cuando se me ensucia una, la dejo por ahí y pillo otra. Y lo de la marca personal es que al fin y al cabo creo que es algo que caracteriza a la gente, ¿sabes? Yo qué sé, te pones a pensar, me lo invento, Logan Paul. Logan Paul, si lo asemejas, lo asemejas a un pájaro. Muy heavy. O sea, siempre se te viene el imagotipo, se te viene la imagen con la marca. Por ejemplo, yo qué sé, me lo invento. Piensas en Puma, en Nike, en Adidas, en todas esas marcas y te ocurre... O sea, se te viene la marca con el logo y es lo que cuando ves, por ejemplo, mi logo, generalmente, pues bien puedes decir, hostia, es virus o bien puedes decir, hostia, es un logo que parece de una marca de ropa. Esa es la clave. Intentar que tu logo se te asemeje a ti, pero también que tenga como una parte fuera de, para no cerrarte campos. Y al final, pues eso, hicimos un logo que es aplicable a muchísimas cosas, pero muchísimas. O sea, lo hemos aplicado en, desde meterlo en el coche a, no sé, lo tengo literalmente por todos los lados. Lo tengo incluso en el suelo. O sea, tengo como una especie de, igual que tengo aquí el vinilo en el suelo, este de aquí. Tengo también uno en el cuarto, otro en la ventana, por todos los lados. O sea, por todos los lados. O sea, parece egocéntrico, pero es que literalmente es un logo que me gusta, ¿sabes? Y no tengo nada de ropa hecha todavía, pero sí, me encanta. Yo con el mío sí que estoy haciendo ropilla ya y tal y está muy guay. La ropa es como lo que os he dicho del hobby. Imagínate que no tuvieses editores, pues no le podrías prestar la atención a cosas que te gustan. Por ejemplo, la ropa, diseñar ropa, no sé, etcétera, etcétera. Pero va todo de la mano. Vale, yo tengo una pregunta. Lo que quieras, suéltalo. Ya que tú has pasado por lo de los parones y has tenido que cambiar el chip, porque nosotros, como que, yo ya he tenido también un canal, a ver, un canalcito, ¿vale? Chiquito, pero los parones, si los tienes y muy a menudo, a la larga te acaban como afectando al canal, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué has hecho tú para dar el chip y decir, vale, no volverán a pasar esos parones? Porque, claro, es que si entras en ese bucle y no puedes salir de él, vas a facturar. Entonces, algo que nos recomiendes para que no caigamos en ese bucle de parar, parar, parar. O sea, es una buena pregunta porque, claro, esto se basa más en mi experiencia. Cada persona es distinta. Hay personas que son más fuertes mentalmente y yo a veces soy fuerte mentalmente y otras veces no. Eso ya depende del carácter y la personalidad de cada uno. ¿Qué te recomiendo? Valorar lo que tienes, ¿sabes? Porque a mucha gente le gustaría estar en el punto en el que tú estás ahora mismo o que estarás en un futuro. Y eso te hace muchas veces cambiar el chip de decir, hostia, he hecho tantas cosas. He sacrificado tantas cosas, he estado en tantos puntos similares a este y nunca lo he dejado y he prefirido continuar para ver qué va a pasar mañana. Entonces, yo creo que una parte muy importante es el hecho de valorar lo que tenemos. Es lo típico de cuando tienes una relación de, ¿me valorarás cuando no me tengas? Y dices, no. Y luego dices, hostia, pues igual sí, tal. Entonces, punto principal es valorarlo. Pero bueno, es lo que he dicho, somos personas. No podemos controlarnos al 100% ni controlar el resto de las situaciones porque no lo sabemos. O sea, yo nunca me había imaginado en el punto de que iba a dejar tantos meses YouTube. Ni tampoco me iba a ir, vamos, tampoco me había imaginado el punto que iba a estar ahora mismo de subiendo 20 y tantos vídeos al mes. Nunca lo he hecho. Bueno, al principio del principio, que hacía dos vídeos diarios. Pero nunca me lo he dado yo a mi hija, ¿no? ¿Sabes? No, esto no lo he visto. Va, tal osa. Una pregunta. Tú que has vivido con varios creadores de contenido, nosotros tenemos la duda de montar casas, gamers y tal. ¿Tú crees que influye muy positivamente para un creador de contenido vivir con otros creadores de contenido? 100%. 100% porque piensa que te estás juntando con gente que quiere lo mismo que tú, que le motiva lo mismo que tú y que va a vivir lo mismo que tú. Entonces, cuando tú convives con más gente, buscas como, joder, pues eso, el mismo fin. Si algún día a ti no te apetece grabar y ves que tus colegas, dos, tres, cuatro, cinco, depende con los que vivas, incluso uno, y le ves todo el día grabando, le ves haciendo cosas, vas a decir, hostia, me apetece, tío. O sea, le estoy viendo que lo está haciendo él, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y al final, eso te promueve a, si algún día tienes una rayada, decir, venga, va, voy a fuego. También te ayuda a relacionarte en el hecho de visitas, suscriptores, porque al fin y al cabo, a la gente le mola el salseo, a la gente le mola que hagas cosas. La gente, si te ve grabando con una persona y no le conoce, va a decir, hostia, ¿quién es este? Y te vas a su canal. Entonces, al final te estás retroalimentando entre todos los creadores de contenido, que estás en el mismo hogar, ¿sabes? En el mismo punto de vida, donde duermas, básicamente. ¿Habéis entendido? Yo tengo una pregunta. Como creador de contenido, has dicho que tienes como marca ropa o que estás trabajando en ello. ¿Tú crees que es buena idea que, a lo mejor no todos, pero que la mayoría de creadores de contenido tengan su propia marca de merchandising, sin poder decirlo de alguna manera? Yo creo que es algo natural, porque si al final eres... Joder, eres muy fan de alguien y te mola una camiseta que has sacado con su logo y te mola su logo y te mola algo, dices, hostia, ¿por qué no? ¿Sabes? Igual que hay gente que está vendiendo tazas con su logo, ¿por qué no ropa? Al fin y al cabo, la ropa para mí es algo que llevamos todos los días. Un día te pones esa camiseta, otro día no, otro día no sé qué, yo qué sé. Entonces, considero que... A ver, no todo el mundo lo va a hacer, porque hay gente que le da igual eso. A mí, por ejemplo, me mola. No compro... No suelo comprar porque he visto muy básico, o sea, he visto siempre que puedo full negro. Tengo seis, siete camisetas negras, tengo gorras negras, tengo todo negro, porque me gusta la ropa negra, pero al final creo que es algo que mola. Iniciar un proyecto que es la ropa. Creo que está guay. Al final lo promocionas, si alguien lo quiere comprarlo, pues no pierdes nada, al fin y al cabo. Bueno, depende, pero no pierdes nada. De hecho, lo que haces es aportar más a que la gente, pues yo qué sé, igual que utiliza tu código en Supercell o en Fortnite, también te puede comprar una camiseta porque realmente les mola, ¿sabes? Porque les aportas una prenda a cambio de, ¿sabes? Está guay. O sea, es un... Yo todavía no he empezado, ¿eh? O sea, tengo camisetas y popsockets y me estoy haciendo las prendas y tal, pero sí, es un proceso bonito. Si lo ocurras, porque yo, por ejemplo, compré las telas, los metros textiles, hice los diseños en plan, quiero que sea así de ancha, por así de larga, porque al fin y al cabo yo quiero vender ropa que yo mismo vaya a llevar, ¿sabes? Yo no voy a vender una camiseta que no me vaya a poner más que, chicos, comprarla. No, yo la voy a llevar porque me gusta, no porque quiera ganar dinero. Claro. Y al cabo, si alguien la quiere comprar, pues bueno, oye, adelante. Pero la voy a hacer porque yo quiero llevarla. Sí, claro. O sea, mi objetivo de vida es llegar a tener mi vestidor lleno de mi marca y no de otras marcas. Claro. Que te caracterice y que busques algo que te represente, ¿sabes? Que te haga sentir bien. Yo tengo dos preguntas. ¿Ha tiempo, Anuq? Anuq, suéltala. No, no, suéltala, suéltala. Es rápido. ¿Cuáles son tus proyectos o tus planes a corto o medio plazo? Y la segunda es cómo se mueve la zapatilla de detrás. Tiene un vídeo. A ver, la zapatilla de ahí detrás. Tienes un vídeo en el canal. La zapatilla es porque tiene un electroimán que hice un vídeo en el canal. ¿Se ha caído? Se ha quedado pillado. Se ha quedado como... ¡Hostia! Hostia, espérate un momento. Tardo nada, ¿eh? Anuq, espera un momento. ¿Cómo te venía? Siempre la lío. Cada vez que hablo la lío. Hostia. Vale, ¿se me ve o no se me ve? No. No me digáis eso. Espérate, voy a volver a iniciarlo. Ahora, ¿no? Vale, os lo voy a enseñar. ¡Ojo! Tiene dentro un electroimán. Se pone y gira. Y la movida es que este fue el segundo, porque el primero lo compré en un dropshipping. Yo no sabía que era dropshipping y nunca me llegó. Anda. Y no es barato, ¿eh? Pero vamos, me parte el pecho. Y la primera pregunta que era... Disculpa porque se me ha olvidado. Proyectos. El objetivo es el proyecto. A él también. Vale, proyectos. Mi objetivo es... Ahora mismo estoy haciendo uno o dos vídeos a la semana en el canal principal y es llegar a hacer tres o cuatro. Ese es mi objetivo. Eso y continuar como estoy haciendo ahora mismo. Ya lo que tenga que venir a nivel proyectos, vida y demás, que venga lo que venga. Pero ahora mismo tiene prioridad mi trabajo. Y hacer la ropa. Eso también. Muy bien. Eso ya algún día. Muchas gracias. Yo creo que muy interesante, ¿no? Para vosotros. Es verdad que sí. Pues gracias por venir, por estar aquí, por compartir tu experiencia. Un aplauso. Un aplauso. Que vaya... Gracias, gracias. Un aplauso también para vosotros. Hostia, para eso estáis ahí. Enorme virus. Muchas gracias. Creo que han apuntado de haber tomado nota. Hasta pronto. Que vaya muy bien y mucha suerte en el programa. Gracias. Un beso, tío. Siempre digo que esas pantallas. Qué majo, tío. Qué grande es. Beneficio Fortnite. Lo conocía de nombre, pero no. Toca. Gracias.